Queridos amigos, este comentario se titula Autogolpe. Así calificó Andrés Oppenheimer, el decano de los periodistas expertos en América Latina, lo sucedido en el Capitolio en la ciudad de Washington el miércoles en la tarde. El presidente Donald Trump, como si fuera un dictador suero latinoamericano de una república bananera, arengó a sus partidarios para que acudieran al Capitolio a castigar a los legisladores que no estaban de acuerdo con su caracterización de enorme fraude a las elecciones del 3 de noviembre. Los legisladores estaban reunidos para confirmar los votos que habían otorgado los electores del colegio electoral el 14 de diciembre. Joe Biden, el presidente electo, había obtenido 306 votos electorales y Donald Trump solo 232. La tarea del vicepresidente Mike Pence era reconocer lo que todos ya sabíamos. No había fraude alguno. No puede haberlo en las elecciones de Estados Unidos. 60 tribunales locales, estatales y federales, incluida la Corte Suprema, lo habían reiterado, desestimando las demandas unánimemente. ¿Cree Donald Trump que hubo fraude? A mi juicio, él sabe que no hubo fraude generalizado que pusiera en peligro la integridad del proceso electoral. Lo que hace es alimentar en sus partidarios una especie de victimismo que él cree que es muy rentable electoralmente. Aunque es muy difícil meterse en la cabeza de otro para discernir lo que cree o lo que no cree, pero si realmente lo cree es más peligroso aún porque estamos en presencia de un fanático que suscribe las teorías conspirativas más delirantes. En todo caso, lo que Trump consiguió con esa demostración de fuerza fue asustar a una buena parte de sus partidarios. Al menos seis de los senadores y diputados que originalmente estaban con él retiraron sus nombres de las demandas. Pero lo que es más grave aún para sus planes asustó al conjunto de la sociedad norteamericana que ya comienza a verlo como lo que realmente es. Un gangster. Un gangster al que los norteamericanos le darán la espalda masivamente. Y ya comenzaron a hacerlo. La institucionalidad es mucho más fuerte que el gangsterismo en Estados Unidos. Les habló Carlos Alberto un montaner.